Y hace pocos momentos los líderes del mundo que asisten a la firma del acuerdo de paz en Cartagena participaron en una ceremonia religiosa, una misa de reconciliación fue realizada en la iglesia de San Pedro Claver, oficiada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. En la ceremonia se oró por la concordia y la paz en Colombia. Terminado el acto litúrgico, el presidente Juan Manuel Santos ofrecerá un almuerzo en el que agradecerá el apoyo constante de la comunidad internacional al proceso de paz.